¡Bienvenidos a Señor Redit! Estamos en cumplimiento malicioso donde un jefe quiere que sus empleadas muestren más de lo que deberían. Trabajé en una pequeña cafetería en una universidad. El trabajo era genial, nos divertimos y los dueños eran muy buenos. Trabajé por dos años hasta que los dueños decidieron que ya era hora de jubilarse. Llegó el nuevo dueño y colocó varias cámaras, como ocho cámaras en una pequeña cafetería, y propuso a las chicas que tendríamos más tiempo para trabajar si íbamos a casa con él. Si discutíamos con él sobre algo, entonces nos reducía las horas de trabajo al mínimo. Pasaron un par de meses y decidió cambiar el uniforme. Nuestro uniforme era una camisa y pantalones negros, lo normal. Ahora teníamos que llevar un top que mostraba el ombligo y pantalones de tiro bajo. Sin embargo, los chicos todavía podían usar sus uniformes anteriores. Argumentamos que esto no era seguro. El café caliente y la comida son mala combinación junto a la piel desnuda. El dueño dijo, pues qué mal porque así será. ¿Qué? ¿Acaso los hombres también quieren venir así? Nos reunimos y elaboramos un plan. El primer día con el uniforme nuevo, las chicas aparecimos con el uniforme antiguo, y los chicos aparecieron con polos amarrados y pantalones bajos mostrando sus peludos ombligos. La nueva política no duró ni una hora. El dueño estaba molesto, pero nadie perdió su trabajo porque la cafetería estaba al lado de la facultad de Derecho. Un estudiante de Derecho ya había hablado con su profesor sobre lo que estaba pasando. Si el dueño no se hubiera despedido, definitivamente se habría metido en muchos más problemas. Siempre es genial tener colegas así de buenos. El siguiente lado de Reddit es de Taflum. Finalmente encontré un trabajo en el que soy naturalmente bueno. Es increíble ya que mi desempeño es de alta categoría y tengo varias bonificaciones por ello. Decidí ayudar a mis colegas y algunos novatos que acaban de terminar el entrenamiento. El cual es un mal entrenamiento porque apenas te da una idea de qué hacer. ¿Y te cuento algo? El entrenador no es tan bueno como debería. Resulta que ayudar está mal. Después de tres meses de ayudar a mi equipo, me llamaron a una reunión con el entrenador para discutir mi comportamiento. Y me dijeron que no se me permite ayudar a mis colegas porque no estoy capacitado para eso y no soy un superior. Yo dije que lo entendía, pero señalé que el entrenador no siempre está disponible. Además, desde que comencé a ayudar a mis colegas, el rendimiento del equipo ha aumentado cada mes. Y los novatos se sienten a gusto, ya que me pueden hacer preguntas que normalmente no harían por miedo. Parece que este fue otro error de mi parte. El entrenador se enojó muchísimo y dijo que así es como es. Y que si me atrapan dando ayuda no sancionada nuevamente, recibiré una acción disciplinaria. Bueno, que sea como usted diga. Triste y patética excusa de ser humano llamado entrenador. Hice que el entrenador me dejara por escrito su orden con fecha. Luego recopilé los informes de rendimiento del equipo antes de mi ayuda, durante mi ayuda y durante los próximos tres meses sin mi ayuda. Vaya sorpresa, el rendimiento fue cuesta abajo. ¿Cómo podría pasar algo así? ¿Quién lo diría? Mi equipo era importante y nos llamaron a una gran reunión con los altos mandos, nuestro gerente y el entrenador para discutir por qué el rendimiento estaba bajando. Yo dejé que todos hablaran y dijeran sus suposiciones. Al final solo le pedí a uno de los grandes jefes cinco minutos de su tiempo. Él estaba interesado y nos reunimos más tarde. Le conté todo lo que te he contado y le mostré registros de absolutamente todo. Él estaba conmocionado, un poco perdido en sus palabras, pero dijo que apreciaba mi aporte y que solucionaría esto internamente. Y eso fue todo. Tres días después, nuestro entrenador se fue de la compañía en busca de pastos más verdes. Que te jodan. Ope, si eres muy bueno en lo que haces y tu ayuda afecta bastante al rendimiento, entonces podrías negociar un aumento de sueldo. A los comentarios. Imagina que eres el chico nuevo y le preguntas al de tu lado si lo estás haciendo bien y que te respondan. No puedo decírtelo. Buena suerte. Eso es literalmente lo que tuve que hacer. Lo siento mucho. No te puedo ayudar. Tienes que pedírselo al entrenador. Ellos decían, pero el entrenador está en una reunión de tres horas. Así es querido amigo, así es. Me sentí mal en ese momento, pero cambiaron al entrenador y el nuevo entrenador siempre agradece ayuda extra. Así que he vuelto a ayudar a mis colegas. Trabajo en un restaurante con una mesera muy dulce y amable. Siempre que tiene tiempo nos ayuda en todo, todo el tiempo. Resulta que en su último trabajo había hecho lo mismo, pero la gerencia la amenazó con que no ayudara a sus colegas y la terminaron despidiendo por eso. Ella pidió su despido por escrito y se la entregaron. Vino a este restaurante, uno lujoso y mucho más exitoso. Y en la entrevista mostró que fue despedida por ayudar. El gerente la contrató en el acto. El siguiente y lo derradito es el LAC. En mi país, los profesores estamos agotados, con exceso de trabajo y muy mal pagados. Nuestro gobierno dio dinero para ayudar en la educación durante la pandemia. ¿A que no adivinas qué hicieron con el dinero? ¿Nos dieron el aumento que tanto necesitamos? ¿Contrataron profesores ayudantes? ¿Actualizaron nuestro edificio de 60 años? No, mejor aún. Contrataron consultores para que nos corrigieran sobre cómo hacer nuestro trabajo. Esto es muy insultante para los profesores. Muchos de nosotros hemos enseñado más de lo que estos consultores siquiera han vivido. Algunos consultores no incrementaron nuestra carga de trabajo diario. Pero hay una que es... Dios mío. Es muy odiosa. Mis colegas y yo la apodamos como la pantera. La pantera aumenta continuamente nuestra carga de trabajo. Insulta a los profesores con comentarios sarcásticos y habla con desdén del colegio. Ha sido tan insoportable y odiosa que el maestro más experimentado se levantó de una reunión. Le dijo al director que buscara un sustituto y nunca más volvió. Lo que más odio es el fuerte aumento de reuniones innecesarias. Los consultores lo hacen para justificar sus horas de trabajo. Pero es un completo fastidio. Nos reunimos para discutir cosas innecesarias. Planificar cosas que se podrían hacer fuera de reuniones. Y la favorita de todos. Para fortalecer el trabajo en equipo. Sin embargo, si eres un maestro ya lo sabes. Se acerca la época más maravillosa del año. Las vacaciones de navidad. Es acá cuando tenemos dos gloriosas semanas sin ser acosados. Ni por estudiantes, ni por administradores. Acá entra la pantera. Este domingo recibimos un correo de la pantera. Quería que nos reunamos durante las vacaciones de navidad para planificar X mes. Pero se supone que son nuestras vacaciones. La pantera nos hizo escoger el día y hora y luego enviarle el enlace de Zoom. Todos estábamos muy descontentos. El mes que quería planificar ya estaba planificado. Pero la pantera dijo que quería participar en toda planificación. No le importaba si ya estaba planificado. Ella quería estar presente. Joder, pantera. Pero bien, seguimos sus instrucciones y planeamos la reunión. Fecha, 24 de diciembre. Hora, 11 y 50 de la noche. Si la pantera nos quiere joder, la jalaremos con nosotros a lo más profundo de toda esta mierda. La pantera no estuvo nada contenta con la fecha y hora. Se quejó con subdirectores y hasta con el director para cambiar nuestra reunión. Pero obtuvo la misma respuesta de todos. Tú les dijiste que programaran la reunión. Así que, o asistes o la cancelas. La cancelo. Bien hecho, profesores. Me alegra bastante que los subdirectores se hayan puesto de tu lado. Amo este hilo. Yo enseñé a estudiantes de primaria por décadas. Y, Dios, tuve una mala experiencia con los consultores. En mi caso, contrataron a uno llamado Dr. Jones. Él nos dijo que hagamos los exámenes más difíciles. A su vez, contrataron a otra llamada Dr. Smith. Quien nos dijo que hagamos los exámenes más fáciles. En la última reunión que tuvimos, me levanté. Y dije frente a todos que las indicaciones que nos dieron se contradecían. La Dr. Smith quiso responder. Pero la jefa de los consultores se levantó. Y me comenzó a gritar. Claramente no entendiste lo que te enseñaron. No vamos a perder el tiempo contigo. Y ordenó a la Dr. Smith ignorarme. Más tarde, varios profesores se me acercaron. Y dijeron que tenían la misma duda. Pero todos tenían miedo de preguntar. Este año santa le trajo carbón a la pandera. Estoy seguro de ello. El siguiente hilo de Reddit es de Ben. Este es un cumplimiento malicioso muy curioso. Me lo hicieron a mí. Como adulto viajé a la casa de mi abuela para Navidad. Tenemos la costumbre de que los adultos llevemos nuestras medias de Navidad. Y que la abuela, con un par de ayudantes secretos, llenan las medias de todos con chocolates y cosas muy ricas por Navidad. Bueno, como cada uno llevaba su propia media, me puse a pensar. Y de pronto la iluminación llegó a mí. Podía llevar una media gigante. En una parte lo hice como broma. Pero por otra parte, recibiría un montón de chocolates porque la abuela siempre llena las medias. Y bueno, me desperté en Navidad y encontré mi calcetín lleno. Lleno pero de carbón. 10 kilos de puro carbón. 10 kilos de puro carbón.